Una vez viví cuento de jadas, acabo de besar tu hermosa sonrisa, hermoso mar Tú y yo, tu cabello entre mis dedos Tú y yo, tú y yo Y tu hermosa alma bajo mis dedos ¡Vamos! Solo quiero saber que el cielo es el límite para mi corazón Para mi corazón Solo quiero saber que el cielo es el límite para mi corazón Para mi corazón No tengo miedo porque Dios mantiene tontos Somos tontos ¡Vamos! Una vez tuve un sueño asombroso, entonces tuve una sonrisa más feliz Andelo la locura, toda mi vida contigo Quiero despertar, oh Quiero fantasear Necesito tu aliento en mi cara ¡Vamos! Solo quiero saber que el cielo es el límite para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Solo quiero saber que el cielo es el límite para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón No tengo miedo porque Dios mantiene tontos 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 Solo tontos 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 Sí Gracias.